Escuchas a Enrique Santos, el que más regala en tu radio Tu oportunidad de ganar entradas a la casa embrujada No Way Out, es a las y cuarenta de esta hora Por tu, noventa y cuatro nueve Y ahora, en el show Enrique Santos, llega El Wack Ass Chisme Presentado por Visita bufete.com O llama al El Wack Ass Chisme Con Gina Ulmos ¡Ataca Gina! Saquen las palomitas, el popcorn Los cheetos Porque esto cada vez se pone mejor Es mejor que irte a ver Un capítulo de La Rosa de Guadalupe ¿Se acuerdan que J Balvin Se quejó de los Latin Grammys? Según él, no los consideran No los toman en cuenta para muchas cosas No los valoran Y solamente se aprovechan de ellos para el rating A esto Jotuel Pues dijo Oye, me parece que estás incorrecto Hizo un video expresando su opinión Y después de un tiempo De unas horas Durante el mismo día Dijo Ya hablé con J Balvin Quedamos en algo Me disculpé con él Yo no sé por qué se tuvo que disculpar Jotuel con J Balvin No entiendo Pero al parecer llegaron a un acuerdo Que él no iba a soltar Lo que hablaron en privado Digamos, Enrique Es que yo creo que Jotuel se disculpó con él Porque Jotuel malinterpretó lo que J Balvin Quiso decir ¿Verdad, Extreme? ¿Quieres romper eso rápido? Yo creo que sí Yo creo que él malinterpretó Porque luego que las personas me estaban texteando De que tú estabas dolido Porque recibiste pocas nominaciones Eso nunca fue lo que dijo J Balvin Para empezar en el audio O sea, del primer video que había subido Jotuel Pero yo entendí que se refería Que no los tomaban en cuenta Cuando hay cinco categorías dedicadas al reggaetón Eso no es no tomarlos en cuenta Y tampoco me gustó el comentario Al final del primer video que subió Jotuel Sí, la canción de agua Eso es una buena canción Yo se la toco a mi hijo Como que menospreciando Menospreciando la música de J Balvin Entre ellos dos fumaron la pipa de la paz Ahora, el que tomó realmente un giro inesperado Fue René, residente René Pérez Al sacar un video de casi tres minutos Con unas declaraciones que una le daba a la otra Pero con un látigo Escuchen nada más una probadita De lo que dijo René dirigido a J Balvin Para entender por qué estoy perdido, José Si los Grammys no nos valoran Entonces es porque yo tengo 31 Grammys Yo no soy urbano Yo no rapeo ¿De qué género estamos hablando? Porque por lo que vi ayer Nominaron a muchos colegas que le metieron Se tan gana A Raúl Alejandro A Capela Nati Peluso Bad Bunny El Adio Carrión Ozuna Karol G Farruko DJ Nelson Jay Cortés Farina Rafa Pabón Jotuel Teatriz Luengo Mike Tower O sea Tú le vas a decir a Mike Tower Que posiblemente es su primera vez nominado Que no vaya a los Grammys Porque a ti te sale de los coj**os Tu música es como si fuera un carrito de hot dog Eso está bueno Que a mucha gente le puede gustar Yes, yes, yes Escúchate eso Le dice que la música René le dice a Balvin Que su música es como un carrito de hot dog Tu música es como si fuera un carrito de hot dog Que a mucha gente le puede gustar A casi todo el mundo Pero cuando esa gente quiere comer bien Se van a un restaurante Y ese restaurante Es el que se gana Las estrellas Michelin Sobate Entonces Si quieres que te nominen Tienes que dejar de hacer hot dog Y abrir un restaurante O también puedes hacer un hot dog bien hijo de p***** Así con colif No sé Y un pan bien c***** El punto es, José Que si tú no tienes lápiz Te tienes que bajar veinte Bájale veinte rayitas, papá A eso se le unió Don Omar Quien también opinó Y dijo Miren, entonces el menos que le mete de todo Es el líder de la revolución Claro, lo que está buscando es pauta Porque acaba de regresar Bueno, acaba de regresar Precisamente con René O sea que ahí tuvo que hacerle baco A su amigo de A su compinche Ya, pero el que le bajó en realidad Fue René Porque René bajó el video El video que subió Después de lo bajoso Quizás José y él también hablaron Igual que yo tú Él habló con Balvin Y arreglaron las cosas Oh, Dios Y también públicamente Balvin le puso en el post Ahí al residente Respeto tu opinión A este video De que acabas de escuchar Y vamos a ver En qué termina todo esto Este fue el Huaca Chisme Yo soy Gina Ulmos Síguenme en mi Instagram Arroba Gina Ulmos El Huaca Chisme Fue presentado por Canary Pintaluga Si necesitas un abogado Visita Buffete.com O llama al 888-BUFFETE-1 Oye, a las 6.50 minutos Te regalo boletos Para que lleves La familia entera O tu grupo de amigos A la nueva casa embrujada No Way Out Asústame y gana A las 6.50 minutos Y te regalo tus boletos Para la nueva casa embrujada No Way Out En Hialeah Al Westland Mall Que abre sus puertas Hoy Él es DJ Xtreme And he's mixing live Fresh out of Copper Blues O sea, literalmente Hace un par de horas Hace un par de horas Te conectaste a tus turntables Ahí en Copper Blues Y te conectaste aquí esta mañana Qué bola Literal, literal Oye, por ahí viene música De Black Eyed PJ Balvin Música también de Maluma Acá en Prince Royce Y claro que sí Que me bañé, papi ¿Qué pasa? There you go Anótalo Los fines de semana Comienzan los miércoles En Copper Blues Doral con DJ Xtreme Y tú 94.9 Número 1 Para Hits de hoy ¡Feliz jueves! El tiempo volando Con ti Uff Te clavaron un ticket No lo pagues Y llámame a mí Alexiana El aguado Que tú necesitas Miami Llámame a mí Oye, la cosa está caliente Subí un meme ahí Un meme De J Balvin Y Residente Balvin vendiendo hot dogs Ahí con todo el escándalo Que nos contó Gene Ahí que está pasando Entre la guerra Del boycott Del Latin Grammy Que le está haciendo J Balvin Y nuestros amigos Del Loco Por Juana Comentaron ahí ¿Por qué no hablan Cuánto pagan Por aparecer ahí en esos premios? Y después desapareció Desapareció el comentario Uy, todo el mundo Se está arrepintiendo Enrique Opinan y lo borran Opinan y lo borran ¿Qué es esto? Enrique, tú que eres amigo De Antonio Rosario Y J Balvin Habla que a veces Hacen el remix Del hot dog A Jaro Valenzuela Le gusta que le abran El pan ¿Para qué? Para ponerle hot dog Para ponerle hot dog Vámonos con Asústame Y gana 844 Y ese Enrique La llamada número 4 Tiene la oportunidad De participar Y ganarse 4 boletos Para la nueva casa Embrujada No Way Out Miami Que abre sus puertas Esta noche En Hialeah La ciudad que progresa El Westland Mall Ahí está Fernando Manejando en el palmetto ¿Qué bolas? Fernando, ¿cómo estás? Seré la llamada 4 ¿Estás listo? Sí, señor ¿Cómo está el tráfico Esta noche en el palmetto? Casi como siempre, hermano All right, man Vamos a ver Lo que tenemos aquí Fernando, tienes que dar Tu espúkiest Scariest Voiced Sound Y tienes que describir ¿Qué cosa es? Fernando, go Describe A monster Ok, go ahead I'm going to do a key From Monsters Inc Ok, the Monsters Inc Dale Wow All right, could you repeat that? Estamos a la visión ¿Qué was it? Let's hear One more time Go What was your stomach? Shut up Indigestion Indigestion I went to the bathroom To And I flushed Toilet said Fernando Felicidades No way out Four tickets Thank you, brother Thank you, bro You can take the fam You can take the boys It's a lot of fun Opens its doors Today No way out Miami It's a brand new experience Westland Mall Disfrútalo No way out Hasta Halloween Va a estar All right ¿Y qué le quieres decir A tu esposa? I love you, baby Así mismo I love you, baby En la cama Soy un Un monstruo Fernando Have an awesome day, bro Thanks for listening, man Thank you, brother You too Gracias, bro Aguanta la línea A las 7 con 40 minutos Te regalo los boletos Para ver a Maluma Está regalando bofetadas Ahí en su concierto Cuando llega a la STX Arena Para aquellos que le agarren Así el brazo De eso vamos a estar Hablando a continuación 20% de las posibilidades De lluvia Óyeme Not everybody's happy About the new laws Que entran en vigor En el estado de la Florida Hoy La gente está contenta Porque el salario mínimo Sube, right? That's a good news Eso Sube a 8.65 centavos la hora De 8.65 a 10 dólares la hora Y continuará subiendo Hasta el 2026 Cuando alcance los 15 dólares la hora Otra de las leyes Es la edad legal Para vapear y fumar Tabaco Aumenta a 21 años Esa es la noticia Que tiene mucha gente molesta Muchos jóvenes molestos They like vaping And they like smoking cigarettes Or cigars And they're under 21 Normalmente antes Se podía fumar Ya a los 18 años Podías You could vape Y podías comprar tabaco Y podías comprar cigarrillos Sabemos los daños De todo ese humo Pero ahora Ha aumentado a 21 años Y hay mucha gente You know That are 18, 19 And 20 year olds That are very very upset Oh wow Of course Many of them will find A different way Of getting You know Buying their tobacco products Las instalaciones también De cuidado infantil Que transportan niños Ahora deben Tener un sistema De alarma En sus vehículos Esto es muy buena noticia Porque sabemos que Durante los meses calurosos Hay gente que se la ha olvidado Desafortunadamente a los niños Gina Dentro de los carros Y muchos han muerto Así es Y esta ley Está destinada a reducir La cantidad de muertes De niños que se quedan En autos calientes Como bien dicen Me parece Me parece de verdad Muy buena opción Y amanecen en condición grave En un hospital de Broward La piloto y la copiloto De una avioneta Que se estrelló el lunes En Miramar Los dos estudiantes De aviación Habían despegado De Naples Con destino Al aeropuerto Northbury En Pembroke Pines Pero la aeronave Se desplomó Poco antes De aterrizar Thank you Enrique Thank you very much For everything What you guys do I really love you Guys job And I appreciate it Enrique Santos Sin duda Los líderes Got a ticket Bailando en tu carro Con la mezcla De DJ Extreme No lo pagues Y llámame a mí Alexiana El abogado Que tú necesitas Miami Llámame a mí Son las 7 con 49 minutos Recuerda que a las 8 con 40 minutos Te vuelvo a regalar los boletos Para ver a Maluma Tengo más boletos para ti Con Yo lo paro Y tú lo terminas Coming up at 8 40 Buenos días Feliz jueves Great Fantástico Muchísimas gracias Estoy feliz de escucharlos Porque me alegran el alma Enrique Santos Tú Sobre el cannabis Escuchas a Enrique Santos El que más Regala en tu radio Tu oportunidad De ganar entradas Al concierto de Maluma Es a las y 40 De esta hora Por tú Noventa y cuatro nueve Y ahora En el show de Enrique Santos Llega 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 El Wackass Chisme Presentado por Canary Pintaluga Visita Bufete.com O llama Al 888 Bufete 1 El Wackass Chisme Con Gina Ulmos Ataca Llega Saquen las palomitas El popcorn Los cheetos Porque esto cada vez Se pone mejor Es mejor que irte a ver Un capítulo De La Rosa de Guadalupe ¿Se acuerdan que J Balvin Se quejó de los Latin Grammys? Según él No los consideran No los toman en cuenta Para muchas cosas No los valoran Y solamente se aprovechan De ellos para el rating A esto Jotuel Pues dijo Oye Me parece que estás Incorrecto Hizo un video Expresando su opinión Y después De un tiempo De unas horas Durante el mismo día Dijo Ya hablé con J Balvin Quedamos en algo Me disculpé con él Yo no sé Por qué se tuvo que disculpar Jotuel con J Balvin No entiendo Pero al parecer Llegaron a un acuerdo Que él No iba a soltar Lo que hablaron En privado Digamos Enrique Es que yo creo Que Jotuel Se disculpó con él Porque Jotuel Malinterpretó Lo que J Balvin Quiso decir ¿Verdad Extreme? ¿Quieres que se rompó Yo creo que sí Yo creo que él Malinterpretó Porque las personas Me estaban texteando De que tú estabas dolido Porque recibiste Pocas nominaciones Eso nunca fue lo que dijo J Balvin Para empezar en el audio O sea Del primer video Que había subido Jotuel Pero yo entendí Que se refería Que no los tomaban En cuenta Cuando hay cinco Categorías Dedicadas al reggaetón Eso no es No tomarlos en cuenta Y tampoco Me gustó el comentario Al final del primer video Que subió Jotuel Sí, la canción de agua Eso es una buena canción Yo se la toco a mi hijo Como que Menospreciando Menospreciando La música de J Balvin Entre ellos dos Fumaron la pipa de la paz Ahora El que tomó realmente Un giro inesperado Fue René Residente René Pérez Al sacar un video De casi tres minutos Con unas declaraciones Que una le daba A la otra Pero con un látigo Escuchen nada más Una probadita De lo que dijo René Dirigido a J Balvin Para entender Por qué estoy perdido José Si los Grammy No nos valoran Entonces Porque yo tengo 31 Grammy Yo no soy urbano Yo no rapeo ¿De qué género Estamos hablando? Porque Por lo que vi ayer Nominaron a muchos Colegas que le metieron Cabrón Setangana A Raúl Alejandro A Capela Nati Peluso Bad Bunny El Adio Carrión Ozuna Karol G Farruko DJ Nelson Jay Cortés Farina Rafa Pabón Jotuel Beatriz Luengo Mike Tower O sea Tú le vas a decir A Mike Tower Que posiblemente Es su primera vez Nominado Que no vaya a los Grammy Porque A ti te sale de los cojones Tu música es como si fuera Un carrito de hot dog Eso está bueno Que a mucha gente le puede gustar Yes, yes, yes Escúchate eso Le dice que la música René le dice A Balvin Que su música es como Un carrito de hot dog Tu música es como si fuera Un carrito de hot dog Que a mucha gente le puede gustar A casi todo el mundo Pero cuando esa gente Quiere comer bien Se van a un restaurante Y ese restaurante Es el que se gana Las estrellas Michelin Entonces Si quieres que te nominen Tienes que dejar de hacer hot dog Y abrir un restaurante O también puedes hacer un hot dog Bien hijo de puta Así con No sé Un pan bien El punto es José Que si tú no tienes lápiz Te tienes que bajar 20 Bájale 20 rayitas Papá A eso se le unió Don Omar Quien también opinó Y dijo Miren entonces El menos que le mete de todo Es el líder de la revolución Lo que está buscando es pauta Porque acaba de regresar Bueno acaba de regresar Precisamente con René O sea que ahí Tuvo que hacerle backup A su amigo De A su compinche Ya pero el que le bajó En realidad fue René Porque René bajó el video El video que subió Después lo bajoso Quizás José Y él también hablaron Igual que yo tú Él habló con Balvin Y arreglaron las cosas Oh Dios Y también públicamente Balvin le puso en el post Ahí al residente Respeto tu opinión A este video De que acabas de escuchar Y vamos a ver En qué termina todo esto Este fue el Wack a Chisme Yo soy Gina Ulmos Sígueme en mi Instagram Arroba Gina Ulmos El Wack a Chisme Fue presentado por Canary Pintaluga Si necesitas un abogado Visita bufete.com O llama al 888-BUFETE-1 Sabemos que te gusta la música Y que te las cantas todas Pero Realmente te sabes la letra Si es así Llama ahora Y gana fácil Con Yo lo paro Y tú lo terminas Yo lo paro Y tú lo terminas Regalándote los boletos Esta hora para ver a Maluma En concierto 844-YES-ENRIQUE 844-937-3674 La llamada 4 Participa Y yo lo paro Y tú lo terminas Y te regalo los boletos Para ver a Maluma Baby También te ganas Una bofetada Cortesía de Maluma Puede ser en el brazo En la cara O en la nariz Sí habla Enrique 844-YES-ENRIQUE Ahí está Hailey De Hayalía ¿Qué tal Hailey? Hola Enrique Hola mamacita ¿Estás lista para participar? Listísima Bienvenida Esto es Yo lo paro Y tú Lo terminas Para que se dé cuenta De lo que perdió Para que el hijo de... Con todo Hailey felicidades Te acabas de ganar Los boletos para ver a Maluma Gracias Enrique ¿Viste el... El... Manotazo Manotazo que le dio el tipo En Manhattan Sí, sí lo vi Sí lo vi Pero se lo buscó el hombre Claro que sí ¿Te gustaría un manotazo De Maluma? ¿Dónde lo quieres? A mí sí A Enrique sí Claro que sí En el brazo En el brazo ¿Brazo? No, en una... La nalga Mira cómo es Gina Atrevida La nalga La nalga Fue extreme Fue extreme Bueno, bueno La nalga entonces Dale Pero hay que tener cuidado Porque algunas nalgas No se le puede dar con la mano Hay que darle con el martillo Como el quiropráctico Hailey que tengas buen día Gracias por escuchar Tu noventa y cuatro nueve Número uno para Jets de hoy Esto es La Mezcla Fuego Ella no está buscando novio Cásate conmigo Compadre Te chocaron Y tienes dolor Llámame a mí Alexena Yo soy el aguado Que tú necesitas Miami Llámame a mí Linda esa canción A esta hora de la mañana Lávate el ombligo Lávate el ombligo Lávate el ombligo Silvestre Nalgón Con Lávate el ombligo Silvestre Nalgón Buenos días Everybody son las 8 con 50 minutos Yo soy Enrique Santos No hay lluvia en el pronóstico Está bajita La posibilidad de Gina 20% solamente Va a haber calor Y poca lluvia Y hay nuevas leyes Que entran en vigor hoy Algunas buenas Y otras Que tienen alguna gente molesta Sí, la verdad Mira, empecemos por esta A partir de hoy El salario mínimo Aumentará de 8.65 Que es lo que estaba hasta hoy Y va a subir a 10 dólares la hora Va a continuar subiendo Poco a poquito Hasta el 2026 Cuando alcance 15 dólares la hora Que esto es lo que hemos venido hablando Por mucho tiempo, Enrique Sí, Gina Pero han escrito esta mañana Muchas personas que están molestas con esto Dicen que esto es demasiado tarde Porque todo Miami está muy caro Carísimo Óyeme Has checado el precio del tocino últimamente Carísimo Bueno, ok Sigamos A la edad legal para vapear y fumar Tabaco Aumenta de 18 a 21 años Antes era 18 Ahora 21 Right Para todo el mundo Que tiene menos de 21 años Lo que tienen 18, 19, 20 años Que están en sintonía ahora mismo Se van a llevar la gran sorpresa Cuando entren hoy al Shell O cuando entren ahí al supermercado Y quieran comprar sus cigarrillos No te los vendan Porque tiene que tener ahora A partir de hoy 21 años Para comprarlos Para vapear Y también para comprar los cigarrillos Los productos de tabaco Exacto Ahora, esta que sigue Sí me tiene De verdad que Me parece muy buena noticia Las instalaciones de cuidado infantil Que transportan niños Deberán tener un sistema de alarma En sus vehículos Esto va a ayudar a que los conductores Verifiquen Si no se ha quedado ningún niño Después de aparentemente repartir A todos en su casa Y es que Pues así se va a reducir La cantidad de muertes De niños que se quedan En los autos calientes Ha sucedido lamentablemente Y cada año Reportamos estas tristes noticias Esas sí son noticias Donde es buenísimo Obviamente tomar manos En el asunto Para tratar de prevenir Esas tragedias Obviamente Muy beneficioso Esa nueva ley De estas instalaciones De cuidado infantil Que transportan A nuestros A los niños Obviamente Son las 8 con 53 minutos Oye heads up A las 9 con 40 minutos Te regalo más boletos Para que vayas A la nueva casa embrujada En Hialeah Abre sus puertas Hoy está en el Westland Mall Se llama No Way Out Y a las 9 con 40 minutos Te voy a regalar Cuatro boletos Para que vayas Con la familia entera O con todas tus amistades A las 9 con 40 minutos En Asústame y gana Eso bien A las 9 con 40 minutos Te regalo tus boletos Para la nueva casa embrujada No Way Out Que abre sus puertas Hoy jueves En Hialeah La ciudad que progresa En el Westland Mall Taking a quick break And we'll be right back Muy buenos días Son las 8 con 53 minutos Tú me pones a mí a reír De verdad De espacito De mañana Enrique Santos Escuchas a Enrique Santos El que más regala en tu radio Tu oportunidad de ganar entradas A la casa embrujada No Way Out Es a las y 40 de esta hora Por tu 94.9 Y haces lo que haces conmigo Y haces lo que haces conmigo All right Toca hablar de deportes con Carla Buenos días Enrique De que toca toca Los entrenadores podrán desafiar Las decisiones de los árbitros En los dos últimos minutos finales Así lo decidió la junta de gobernadores De la NBA Hemos visto mucho drama En esos últimos dos minutos En diferentes juegos Y esa regla va a cambiar Los osos se mudan Los ositos de Chicago Dan otro paso Hacia afuera del estadio Soldier Field Pero si se van antes del 2033 Tendrían que pagarle a la ciudad de Chicago 84 millones de dólares en daños Porque hay un contrato Ositos 84 millones ¿En serio? Lo mejor de dos mundos WWE Y las grandes ligas de béisbol Se unen Los béisbolistas Ahora a la lucha libre No Se unen en un valioso movimiento Que seguramente resultará buenísimo Para ambas partes A partir del próximo año La WWE Va a empezar a diseñar Cinturones Placas de campeonato Máscaras Todo lo posible No solo para cada uno de los equipos Sino para todos los eventos del año Que celebran las grandes ligas Que se llenen las arcas En la actividad de ayer Red Sox de Boston Recuperaron terreno al vencer 6 a 0 carreras A Baltimore Los Tampa Bay Rays aseguraron El número uno de la liga americana Con una blanqueada de 7 a 0 Sobre los Houston Astros Mientras que los Dodgers de Los Ángeles Protagonizaron una increíble remontada Y superaron a los padres de San Diego Por 11 a 9 Thank you Carla La puedes seguir en Instagram At Carla Alaire Enrique Santos Tiene muchas premios Para regalar en Halloween Solo tienes que hundirle El botón del timbre Y decirle Trick or Treat That's right baby 844 Yes Enrique La llamada número 4 Puede participar ahora mismo En el concurso Asústame y ganas No way out La nueva casa embrujada Que abre sus puertas Hoy en el Westland Mall En Hialeah 844 Yes Enrique Ahí está Elaine Del Doral ¿Cómo estás Elaine? Eres la llamada 4 ¿Estás lista para asustarme? Sí Ok Here we go Esto es Asústame y ganas Si no tienes que describir Si vas a ser un fantasma Un monstruo Una bruja Tu suegra ¿El sonido de qué? Tu suegra Ay, ay, ay La llorona Describe Descríbanos ¿Qué sonido vas a hacer? La bruja La llorona La bruja La llorona Ok La bruja Dale Vamos para allá Asústame y ganas Go ¿Qué fue eso? Elaine Pero eso Eso dio gana de reír Vamos de arriba Enfócate Enfócate A ver De arriba Dale Elaine Del Doral Go Oh my God Me veo como blanco Está en el trabajo Sí, sí, sí Mira, un sonido Que asusta en el Doral Te voy a dar una idea Haz una sirena de policía La policía en el Doral No perdona a nadie A ver, ¿cómo suena la policía? Una sirena Go Esa 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 es una sirena Que se está quedando Sin batería Pobrecita How funny Esa 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 Felicidades Elaine, te acabas de ganar Cuatro boletos Para que lleves toda la familia A la nueva casa embrujada Esa es una nueva experiencia Super cool Cuatro boletos A la nueva casa embrujada En Ayalea Westland Mall Se llama No Way Out Miami Elaine, felicidades Y gracias por la sintonía Muchas gracias Tenga mi vida Igualmente Cuidado si andas manejando En el Doral La mezcla fue con DJ Xtreme Besito Elaine Y después cuando le dan el ticket Dice 1-94-9 Número 1 Para hits de hoy Xtreme Let's do it right now Skrillex Balmy Para entretenimiento Y hits en las mañanas Enrique Santos Tú